Bienvenidos a Beninoyah Academy, yo soy el Rabino Tubia. En el espíritu de la fiesta de Sukkot, que ya dijimos que es un momento de alegría, ya que a pesar de que los detalles de la fiesta, etc., la observancia de la fiesta, no se aplica en la Beninoyah, pero el núcleo de la fiesta, que es el concepto de alegría, sí se aplica a todos los seres humanos, sin excepción. Todos deseamos y vivimos una vida con mejor calidad si estamos felices. Otra idea relacionada con lo que estudiamos ya sobre la alegría, que podemos pensar para sentir esa alegría, porque es el pensamiento el que influye sobre las emociones, para que la persona pueda sentir algo, cuando lo internaliza, por así decir, lo come, lo mastica y está en su cabeza, esto pasa a ser parte de su vida, en su corazón también, en sus emociones. Ahora bien, ¿por qué Dios crea el universo entero? Nuestros sabios traen varias ideas. Una idea es, porque Dios es bueno, entonces quiere ser bueno con otros. Otra idea es, porque Dios quiere ser conocido. Otra idea es, porque Dios quiere llevar a la plenitud sus propias acciones, y si está todo en potencial, entonces Él quiere que sea real, físico y material. Hay diferentes cuestiones que aparecen en los escritos de nuestros sabios. Pero hay una razón, que es muchísimo más poderosa que todas las anteriores, y que solamente se cumple en este mundo material. Todas las otras razones que mencionamos se pueden cumplir incluso con los ángeles, los ángeles lo conocen a Dios, Dios puede ser bueno con los ángeles, o con los mundos superiores, o con todas las cosas que andan dando vueltas, que se explican en la mística judía, que ahora no importa cuáles son. Todas esas razones que mencionamos antes, incluso la cuestión del potencial y la realidad, eso también se cumple en los mundos superiores, que son más físicos, por así decir, que, yo qué sé, los más superiores, los que son más sutiles. Hay una sola razón que se cumple en este mundo físico y material. Dios desea tener una morada aquí abajo en este mundo. Y uno podría preguntarse, ¿qué es esa morada? ¿Cómo es esa casa? Pues, nuestros sabios observan detalladamente un versículo en la Torá, donde la Torá explica cómo es el tabernáculo que el pueblo de Israel, un templo móvil, armable y desarmable, etc., con partes que el pueblo de Israel llevó a lo largo del viaje en el desierto, luego se instaló en otro lugar, etc. ¿Cómo era esto? La Torá lo define ampliamente, detalladamente, pero en la apertura de toda esa definición hay un versículo extraño, por así decir, y el versículo dice, Dios dice, harán un templo para mí y yo moraré dentro de ellos. El versículo empieza hablando en singular, un templo, y termina hablando en plural, ellos. La explicación más simple es que, en realidad, hubo varias etapas de ese templo. Hubo un tabernáculo en el desierto, luego hubo un tabernáculo instalado en diferentes ciudades, en la ciudad de Shiloi, Noib, Givoin, diferentes ciudades en la tierra de Israel, luego un templo en Yerushalayim, luego se destruyó ese templo, luego un segundo templo, estamos esperando el tercer templo pronto en nuestros días, ok, ellos, Dios morará en cada uno de esos lugares, etc. Pero ahí hay una expresión mucho más profunda, que en realidad cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. Y Dios, cada uno hace un templo de sí mismo y Dios mora dentro de ellos, dentro del templo que cada uno de nosotros nos hacemos de nosotros mismos. Tomando esta idea, Dios, de vuelta, dos conceptos, Dios quiere una morada para él en este mundo físico-material, ¿cómo es esa morada? Cada uno de nosotros tiene que hacerse de sí mismo esa morada, y por supuesto de su medio ambiente, de su casa, de su familia, sus amigos, etc. Cada uno hace de su círculo una morada para Dios, y esto hace que la presencia de Dios esté aquí abajo, que seamos más conscientes de la presencia de Dios, que otros aprendan del buen comportamiento, la rectitud, la moral, la ética, etc. Entonces esto hace que Dios se revele en el mundo. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo llega a su plenitud. Porque si esto es lo que Dios quería desde el comienzo, y por esto mismo Dios crea este mundo físico-material y nos puso a nosotros acá, quiere decir que cuando nosotros hacemos esto que Dios quiere, llevamos el mundo a su plenitud, la creación entera. ¿Para qué Dios la creó? Pues nosotros somos los que llevamos esa creación a cumplir la misión que Dios pensó desde el comienzo. Y por supuesto, que cuando un arquitecto, cuando un ingeniero, etc., diseña una idea, lo piensa, etc., y lo trabaja durante un montón de tiempo, y luego llega a realizarla en la práctica, esto genera la plenitud, genera una alegría enorme. Entonces somos nosotros los que, por así decir, podemos generar alegría en Dios. Y esa alegría en Dios es llegar a tener una morada aquí abajo, que cada uno se transforme en sí mismo en una morada para Dios. Visto al revés ahora. Dios está feliz. Ok, ¿y yo? Pará. Yo soy un socio de Dios, punto número uno, en todo este proceso creativo. Y punto número dos, Dios está dentro de mí, en forma revelada. Yo soy la casa de Dios. Mis asuntos, mi familia, mi hogar, etc., son una casa para Dios. ¿Y quién no estaría más feliz si el rey, un rey de carne y hueso, viviese contigo en tu propia casa? Sería feliz, obvio, porque, mirá, el que maneja todo este país está en mi casa, y está cómodo en mi casa, y está feliz en mi casa. Yo lo veo a sonreír, caminando por esta habitación, por el otro, por el pasillo. Está contento conmigo. Entonces esto me genera alegría a mí también. La alegría del rey, como ya explicamos anteriormente. Simplemente esto es otra lógica, otra forma de ver esa alegría del rey. Por supuesto que estaríamos felices si el rey estuviese con nosotros. Y si es así, con un rey de carne y hueso, o cuanto más aún, con el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, viviendo, morando, feliz en tu interior. Entonces esto tiene que generar una alegría enorme para cada uno de nosotros. ¿Es verdad? Hay que pensarlo, hay que trabajarlo, masticarlo, y hay que hacer de tu propia vida un templo, de tus propios asuntos un templo, para que Dios resida dentro de ellos, entre comillas, en el interior de cada uno de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!